El capturado anoche, conocido como Jorge Heriberto Vargas Reyes, alias El Morro, el día de hoy los juzgados le decretaron detención judicial y le aplicaron estar en cárcel. Los juzgados de letras de lo penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción y agentes de la Dipanco remitieron a un sujeto que fue detenido en la ceiba por estar implicado en actos de presión e intimidación a las víctimas, todo con el fin de obtener bienes monetarios en detrimento de su patrimonio. La Fiscalía, al describir los hechos, con la acusación pidió aplicarle el término de ley. Por su parte, la defensa rechazó el requerimiento y solicitó mantener el estado de inocencia de su representado. El juez de letras de lo penal con jurisdicción nacional resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a Jorge Heriberto Vargas Reyes, alias El Morro, a quien se le supone responsable de los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego, de uso permitido en perjuicio de un testigo protegido y el orden público del estado de Honduras. Así es que esta persona que fue capturada ayer, pues se le ha decretado prisión preventiva. Estará los seis días que el término para inquirir los hará en el centro penitenciario de Moroselí, en el municipio de Moroselí, en el departamento de El Paraíso. Jorge Heriberto Vargas fue sometido por homicidio en el año 2024. Doce años después, por posesión de drogas, portación de armas y asociación ilícita. Y en la actualidad tiene una orden de captura emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de la Ceiba. La audiencia inicial se programó para las nueve de la mañana del miércoles 21 de agosto. Así es que estos son los detalles que brinda el Poder Judicial sobre este caso de alias El Morro.